Necesito decir que te amo, a verte al oído, decirte mi amor Ahora más progresivo, ahora más intensivo, al máximo Necesito decir que te amo, a verte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi hermana, estás en mi sueño En cada rincón de mi corazón Solamente con vos, por la casa que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de ti, mi amor Te lastiga en mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Necesito decir que te amo, a verte al oído, decirte mi amor Ya estás en mi sueño En cada rincón de mi corazón Solamente con vos, por la casa que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de ti, mi amor Me lastiga en mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Pecho de tu cuerpo Un sueño con vos Un sueño con vos Cien por ciento Hoy, nada Cuando sueño con vos Hola, amiga DJ X Pólvora El Turo Perfecto Y Juntos Y Juntos Y Juntos Y Juntos Y Juntos Y Juntos Gracias por ver el video